Muy duro. Básicamente, al ser 21 personas, la gestión del proyecto es agotadora porque tienes que estar pendiente de que estoy en comunicación constante, que no hay ningún tipo de sobrescripción en otros proyectos, que no se sobrescribe nada y que esté todo uniformemente unido. Además de que hay que homogenizar estética y como todos somos un mundo de por sí, crear varios mundos, un único mundo estable, es complejo pero no es imposible. Realmente, lo que le hace falta son ganas. Con muchas ganas se puede llegar a hacer todo esto. El tema es que es interesante, pero no solo por el hecho de hacer un proyecto, sino olvidando la parte de programar, la parte de arte, la parte de todo, es el hecho de trabajar con personas. Y que es lo más importante que hay que aprender y sobre todo el tema de que no todas las ideas salen. Al principio la ilusión es muy grande y, pero claro, yo ya había hecho otros proyectos y ahora igual, la ilusión es muy grande, pero es que tienes que tener en cuenta lo que puedes y lo que no puedes hacer. Y creo que eso es lo más importante de hacer un proyecto de este tipo, aparte de lo que aprendes luego de programar y de la parte artística, todo el rollo. Yo he aprendido, obviamente, siempre se aprende, aparte de programación, sobre todo, que la parte de arte es más o menos controlada. La experiencia es que la ha sido positiva, ha tenido sus altibajos a lo largo de los meses. Pero creo que es un proyecto que está guay, sobre todo si tienen todos los componentes del grupo, tienen las metas claras, tienen un objetivo común, que es finalizar el proyecto, que quede guapo y trabajar como un equipo. Creo que es una de las mayores estar, a lo mejor no estar todos pensando en ir hacia algún punto en común. Pero aparte de eso, como he dicho, está guay. Está guay trabajar en el equipo, trabajar con tus compañeros, trabajar con tus amigos, trabajar de una manera estipulada para, por ejemplo, un motor de juegos, y siempre tener ese control. Está muy guay tener el control, no siempre ser libre de hacer lo que te dé la gana. Estar preparado para trabajar dentro de una pauta, creo que está muy bien. No me voy.